Bueno, Mariano, ¿cómo te va? Después de tanto tiempo nos encontramos por fin acá. ¿Qué haces, Pablito? Sí, nos encontramos y prometimos lo que dijimos que íbamos a hacer. Obviamente que con un estado de ánimo distinto al que imaginamos cuando echó una salazar. Claro, si nos preguntaban ayer a las 22.30, con el partido 1-1, jugando con 10 por lo que hizo el otario del 4, en una cancha hostil y después de cuatro partidos sin ganar, íbamos a imaginar que íbamos a tener una cara de culo, que nos la pateábamos, pero estamos con una sonrisa bárbara, gracias al triunfazo que consiguió el ciclón en Tucumán. Hubiese sido la catarsis número 48 de cada uno, la gente lo disfruta, pero a nosotros nos hace mal de la salud. Yo dije que no me iba a morir en un vestuario, me iba a morir en la cocina, estamos iguales. Por eso, por ahí es más sano que lo vas a dirigir, Mariano, no sé, pensalo. Es que San Lorenzo te saca todo, San Lorenzo te saca todo lo bueno y te saca todo lo malo. San Lorenzo es un quilombo hermoso. Sí, es una linda definición. Pero bueno, por suerte, el quilombo ahora está más o menos encaminado, dependemos de un par de resultados, pero estamos más cerca que ayer. Y es fundamental, por lo menos, vamos a brindar y empezar el año con la expectativa de por ahí invocar un campeonato dentro de tres semanas. Está, es difícil, pero está la chance. Sí, a ver, me gusta la épica, estamos acostumbrados. Me empieza a romper un poco la pelota, que siempre dependamos de un milagro, de hacer cuentas para ver cuántos goles tiene que hacer uno, tiene que hacer el otro. Yo lo que digo es, me encantaría jugar una final, porque calculo que aparte la final cae en el medio de lo que son las semifinales de Libertadores o la posible final entre Bober, y eso también me entusiasma. Pero yo lo que más deseo es que San Lorenzo quizás recupere en estos tres partidos funcionamiento. Hace mucho que... Ya nos das jugando la final, dijiste tres partidos. Ya estás en la final. Si no, quedan dos. Tenés razón, me equivoqué. No, pero es optimista. Sí, pero bueno, vuelvo a lo mismo. A mí me lleva más el funcionamiento. San Lorenzo, si bien tiene chance en matemáticas, y anoche gritamos como locos los goles, y disfrutamos del triunfo porque lo necesitamos, yo creo que necesita recuperar funcionamiento como para tener esperanzas en una final. Sí, le falta... Acá calculo que vamos a coincidir. Más allá de ver quién es el cuatro, ver si se recupera Peruzzi, porque ahí tampoco hay mucho para empezar a inventar. No podés poner acá Chilaria, está complicado. Si no, tenés que recurrir a algún pibe, sin partidos en primera. Pero sigue faltando en el medio. Arriba está clarísimo que hay variante, y que el nueve que jugó hasta acá por capricho del técnico tiene que ser la cuarta opción ahora. ¿Y quinta? También. No, porque yo a Ángel lo doy como, ya está, el dueño del equipo. Y después los otros cuatro, decilos, a ver si coincidimos. Por orden, ¿eh? Díaz, Peralta Bauer, Uvita, son tres. Para mí es Uvita sobre Peralta, pero claro, el cuarto de y Santo. Sí, lejos, cómodo, calentito. Cómodo, cuarto y calentito, sí. Pero, bueno, hay que ver después si se la banca. El problema es que se banca San Lorenzo a pagarle el contrato millonario que le paga para ser cuarto delantero, como va a terminar siendo. Yo dije, en un momento dije que no iba a meterme en la política, y no me he metido hasta acá, lo he cumplido. Pero yo creo que el triunfo de ayer también debe servir como para que San Lorenzo saque conclusiones a futuro. ¿De qué te sirve tener en el plantel jugadores que les pagás mucho y que no juegan mucho? Porque, si bien lo de Piatti es entendible, más allá de que al niño que le tengamos todos por el 2014, y es entendible la realidad de hoy, que no se puede pagar esos contratos. ¿Por qué si con Piatti y no con Bergini, con Cachila Arias, con Colochini, con Di Santo, con Herrera? Porque llegamos a la misma conclusión. ¿Por qué trajimos todos esos y les firmamos por tres contratos, por tres años, y en su momento les dijimos que no, Sportigosa, que era una institución del club, por dos años? Entonces, hasta que San Lorenzo no tenga una línea clara desde su conducción, desde su Secretaría Técnica, una línea como club, van a pasar un montón de veces estas cosas. Sí, porque aparte tenés de cal y de arena. Yo creo que los mercados de pase de San Lorenzo en los últimos años fueron flojos, ni hablar de este, porque vos trajiste 2-9 para reemplazar a Gaichi y Barreiro, y todavía no te hicieron un gol. Y uno ya se va. Y el otro, no sé si se va a quedar, ¿eh? Porque para mí, si la cosa sigue así, le van a tratar de buscar el olivo. Lo que pasa es que no es fácil. Por ahí te termina pasando como con Ceruti, que lo terminás prestando a Brasil, pero en breve vas a tener vuelta ese quilombo. Vamos a ver si no termina entrenando como varios parias que entrenaron separados del plantel, porque varios de los que vos nombraste terminaron entrenando separados, después lo volvieron a incorporar, como el caso de Vergini, inentendible, como llegó acá. De hecho, cuando yo lo hablé con un dirigente de San Lorenzo, porque él lo traían a Vergini, me dijo, no, porque Juan me habló maravilla de él, que está ordenando el vestuario. Era Juan Porpici, ¿eh? Me dice. Un dirigente importante, importante. Me dice, me preocupa el contrato que le firmamos. Imaginate, imaginate como se lo hubiese firmado vos o yo. Pero bueno. Para ordenar el vestuario hubiesen puesto una, qué sé yo, cuatro vestantes y lo ordenaban. El vestuario los ordena. No, vos lo mencionaste. Si no es el gordo. Pero claro, porque los vestuarios se ordenan con gente con sentido de pertenencia, no porque tengan experiencia. Y acá lo único que lo podía ordenar, te lo digo por experiencia propia, el que lo podía ordenar es el que conoce el club, no uno que venga a tu paracaidista y dice, no, yo voy a ordenar este vestuario. ¿Y vos quién sos? O sea, si recién venís, ¿qué me vas a venir? Es como el derecho de piso en cualquier trabajo. Entonces fue una locura pensarlo desde ese lado. Futbolísticamente era una locura. Desde esto de ordenar el vestuario era otra locura. Después de que lo vimos jugar, por favor, porque lo voy a dejar para más adelante, pero después de que lo vimos jugar contra Boca, con cachil a área del compañero, era decir, bueno, la verdad nos equivocamos. Porque en algún momento hay que parar, vos tenés que reconocer, si lo seguís teniendo en el club, es carísimo. Por lo menos que sea caro, no carísimo. Cortá el contrato y dices, chau, andate. Pasa que, claro, no son tan fáciles sacárselo encima. Acá con Nacho tenían la opción por la cláusula. Lo curioso es que Coloccini estuvo esa chance a mitad de año y no se ejecutó. Increíble. Coloccini, digo, ahora vamos a hacer un balance rapidito. Sonreí, sonreí. Le dedicaste un video. Yo recomiendo los análisis tácticos y las catarsis de Mariano. Las dos. Los análisis tácticos son imperdibles. No me metás en el quilombo a mi solito que vos también le dedicaste un video. Y coge, un video y varios tweets. Después por ahí alguno se enoja. Pero muchacho, acá opina el hincha, después periodista. Pero cuando estoy en mi casa o miro un partido o en la cancha, mirá si voy a... La próxima voy a putear con el diccionario. Así me meto un par de sinónimos. Es que nosotros somos hinchas. Después que elegimos una profesión y que la ejercemos. Yo puedo ser periodista si analizo el sábado Boca-River. Ahí lo hago desde la imparcialidad, de que me importa un carajo todo, entonces lo puedo hacer un tranquilo. Pero cuando juega San Lorenzo, está el periodista, pero al periodista siempre gana el hincha. Porque es lógico, porque nosotros antes de ser periodistas somos hinchas. Yo antes de ser jugador y antes de ser técnico, yo voy a la cancha de los 5 años, 4, de 75 voy a la cancha. Mirá si me voy a preocupar por lo que tengo que decir. Estás grande, Mariano. Sos el youtuber más grande que conozco, te digo. Ahí tiraste fecha de nacimiento, todo. Sí, 19 de marzo de 1971. Muy bien. Bueno, lindo desembarco metimos en YouTube, los dos juntos. Sí. Sí, fue conjunto. Sí. Aparte me gusta, porque es para darle también más opciones a la gente. Yo trabajo, la gente lo sabe, en Taze Sports, y la verdad, es lo que imponen los medios. Pero están el 90% River y Busca, River y Busca, River y Busca. que haya lugares alternativos para que la gente en San Lorenzo pueda ver a gente que lo siente como uno y ni hablar cuando nos mandan comentarios, interactuar ahí, para mí es buenísimo. Así que celebro tu llegada y la mía. Sí, yo, obviamente que no voy a ser hipócrita, y lo tuyo se lo veía, en los puntajes es un clásico tuyo, me sorprendió cuando te vi en YouTube, más me sorprendió a mí hacer el primer video, pero San Lorenzo tiene estas cosas, porque ya los 140 caracteres de Twitter te quedan cortos, entonces le encontramos la vuelta como para que podamos decir lo que sentimos o lo que vemos de cada partido. Obviamente cada uno desde su experiencia y desde su gana de mostrar algo diferente. No vamos a hacer los premios, como decimos todos, pero podemos hablar de anoche. ¿Qué te dejó el partido de anoche? Más allá de lo que hablamos de... Lo primero es una sensación de alivio, de tranquilidad, de sentir que todavía se puede, que era fundamental. Yo estaba viendo el partido con mi nene y la verdad en este momento de San Lorenzo me preocupa cada vez más las derrotas o las malas campañas o la falta de títulos porque está en un momento con siete años donde necesita verlo ganar al equipo y entonces lo sufre, por ahí le empatan el partido y me dicen no lo quiere ver más. Entonces por eso me trajo mucho alivio y me da esperanza y creo porque ayer vi tu video, yo también lo dije en el mío, que el técnico falló malamente contra Colón durmiéndose con los cambios. Ayer pegó dos plenos. Cuando digo pleno no es que fue al casino y tiró al 23 y le salió. Él los ve entrenar en la semana, se jugó por eso y la verdad que le salió. Hubita cambió el partido y el ingreso de Flores también lo celebró porque no entraron ninguno de los otros tres. Hizo debutar al pibe en Tucumán recontra jodido y se la bancó. Así que confío que a partir de acá venga la levantada. Yo lo que destaco también de anoche es que como vos, cuando hay que pegarle al entrenador le pegamos, pero anoche más allá del acierto del planteo táctico y del acierto de los cambios, algo que me olvidé de decir en el análisis es que cambió su libreto porque nadie pensaba que podía jugar con línea de cinco. Él siempre lo tuvimos con el 4-3-3 o con el 4-3-1-2 sin nadie en los costados y ayer, si bien quizás los que puso en los costados no eran los indicados porque los degastás corriendo por lo menos, intentó algo diferente y eso es bueno porque no todos los partidos son iguales. Entonces, ya saber que si te toca jugar la final con Boca o con River, el tipo va a ver cómo juega Boca y acomodarse a lo que juega Boca para sacar el mayor provecho ya es algo un poquito más tranquilizador. Después partidos son partidos y por ahí hacés tres goles en 20 minutos y vas ganando 3-0 o te invocan con los zapallosos y perdés 1-0. Pero, por lo menos veo, aparte de todo lo que destaque ayer, hoy le destaco eso, que el tipo se dio cuenta que no puede ser siempre el mismo. Bien, escúchame, ahora, más allá de lo que va a pasar después en el partido contra Gimnasia y a modo de balance de cierre de año, no vamos a hacer premios, pero dejame que te pregunte y vos me preguntás a mí también. Vamos a hacer un mini ping-pong. Vamos a arrancar con ¿Quién fue para vos? Acá me parece que es voto cantado pero no te quiero condicionar. ¿El mejor jugador de San Lorenzo 2020? Ángel. Ángel, sin duda. Estamos los dos en la misma, coincido, es el jugador franquicia, le falta a Oscar que ayer volvió a salir, igual Oscar terminó siendo goleo del año, con cinco, Ángel de más asistencia, pero el tema de Ángel que es mucho más constante, Oscar es intermitente y cuando es intermitente y te mete una pelota de gol no pasa nada, dame lo otro partido, parado y me mete una pelota de gol, bueno, no está pasando, ojalá vuelva a ocurrir porque San Lorenzo lo necesita bien. La decepción de San Lorenzo en 2020, para mí la decepción más grande fue ver tan poco tiempo a Gaichu. duro, ¿eh? Pero a mí me parece que estuvo bien vendido. Sí, pero... Más allá de lo que lo disfrutamos o no. hoy con el rendimiento de Díaz más se potencia esa postura tuya, pero si nos ponemos a pensar lo vimos diez minutos y en esto hay un montón de culpables, Pizzi, Almirón, los dirigentes por sus urgencias de los dirigentes por no imponer y seguir trayendo paquete para taparlo, digo, porque en algún momento jugaron torres y torres y tortería y estaba Gaichu para jugar por el Mirón. Exactamente, por eso digo que entonces el ver tan poco tiempo a Gaichu lo tengo como una decepción de hincha porque nos hubiese a todos nos hubiese gustado darlo mucho más. Bien, la mía es Colochini que no haya tenido el gesto a mitad de año de decir muchachos hasta acá llegué como hizo Gonzalo y yo se lo valoro Gonzalo no estaba para más es hincha de San Lorenzo y dijo listo chicos hasta acá Colochini lamentablemente no lo hizo y de mitad de año para acá fue al banco de suplente ayer y después no aportó nada de hecho aportó cierto cierto quilombo en redes sociales y con algunas protestas con los dirigentes. Bueno, la revelación. Es voto cantado mío. Es voto cantado. ¿Puedo adivinar? Juega delantero. Es un toro. Sí. Estás enamorado de Alexander. Estás enamorado. ¿Sabés qué es lo bueno? Que estoy enamorado de Alexander Díaz antes que debute Gaichu. Obviamente que las lesiones los postergaron y si vos me decís así soy un poco contradictorio porque si bien te digo que la mayor decepción fue ver poco tiempo a Gaichu. Este pibe me gustó siempre porque nosotros crecimos enamorados del Beto Acosta y la verdad que yo lo veo que es una bestia porque si bien ayer erró dos goles propios de su inexperiencia todavía porque creo que tiene cinco o seis partidos todo lo que es le saca agua a las piedras porque cuando juega de espalda o le hacen faul o gira no es egoísta sobre todo queda remarcado en el segundo gol de ayer que se la deja solo mano a mano ahorita. Sí, estoy enamorado de Alexander Díaz creo que es el mejor jugador que ha sacado San Lorenzo en los últimos no voy a decir una cantidad para no quedar ojo con lo que tirás después te cortas en viral no voy a decir una cantidad de años porque voy a quedar pegado por ahí que me olvido de alguien en los últimos en los últimos 110 no, no tanto no pero creo que de los últimos cinco o seis años es lo más lo más lo más importante y lo más lo más valioso San Lorenzo va a vender a Alexander Díaz en más plata que Gaich siendo más petiso y jugando quizás y ojalá más partidos en San Lorenzo Bien el mío mi elegido como revelación es Gattoni todos creíamos que tenía que jugar todo en las redes sociales los hinchas por haberlo visto alguna vez en reserva lo cierto es que nadie lo ponía porque se lo relevaba por el tema del 22 del 32 y por suerte le dieron la chance y el pibe más allá de algunos errores puntuales desentonó y la verdad que es un placer ver los jugadores los hinchas nos gusta ver jugar a nuestros jugadores es otro orgullo por eso también es importante que ayer haya tenido minutos a vela que haya entrado Flores que haya entrado Peralta Bauer así que para mí lo de lo de Gastoni es una gran alegría por el lugar de la cancha que ocupa porque venía pidiendo pista y aparte estaba en duda viste esto que se renovaba si no por el representante que tiene no te puede confiar está claro así que por suerte se quedó en San Lorenzo y lo vamos a disfrutar ojalá también mucho tiempo esto no no se sabe acá lleva una oferta y vuela vuela cualquiera esto está claro vuela me dijeron que vuela cualquiera pero bueno pues vemos San Lorenzo está el quilombo que siempre se la pasa siempre vamos a hacer un queso mar del plata nunca vamos a hacer un sardo viste siempre hay que tapar agujeros ahí me gustó la definición bueno para ir terminando a ver que más que más podemos el mejor partido para mí San Lorenzo 4 Lanús 3 porque si bien lo de ayer fue buenísimo el San Lorenzo 4 Lanús 3 con todo lo que genera Lanús en la gente de San Lorenzo con todo lo que fue la final levantando el orto el que ganaron el orto que dice esa gente entonces ganarle ese partido dárselo vuelta dos veces si no son tres no me acuerdo no sé si arrancamos ganando con gol del Torito Rodríguez pero después perdíamos 2 a 1 después perdíamos 2 a 1 y perdíamos 3 a 2 por eso entonces lo dimos vuelta dos veces para mí fue el mejor partido bien y yo me quedo te voy a dar un detalle aparte ese partido marcó algo que sí obvio estaba en la cancha nos mojamos mucho nos mojamos mucho pero ese partido marcó algo que después fue bueno para el futuro que San Lorenzo ganó el partido cuando salió Poglín sí es verdad y lo sufrimos dos años dos años lo sufrimos Poglín entonces para mí fue lo mejor de todo yo estoy entre elegir ese pero fundamentalmente porque estuvimos ahí en la cancha estuvimos con nuestros amigos en nuestro lugar en el mundo más allá de nuestra casa pero me voy a quedar con el ayer por el valor que tiene porque hacía muchísimo que no ganábamos en esa cancha es muy jodido para todos ganar ahí y San Lorenzo por cómo se dio el partido íbamos al matadero al matadero total así que me voy a quedar con este último como el mejor de 2020 por lo que vale y lo que puede valer si Dios quiere ahora el peor el peor cuál fue Rassi me vine con un veneno creo que traje con el método decir que todavía no tenía el medidor de la presión si no tenía 24-20 Rassi el día que se va ese era más cantado que íbamos a perder veníamos a perder en Córdoba el día del quilombo con los Romero fue Tinelli a bancarlo cuando te van a bancar vos lo sabés o no o muchas veces se da vuelta la taba el 5% estaba muy empiojado ahí y dentro de ese dentro de ese 5% lo das vuelta si no tenés problemas con los jugadores y él ya tenía problemas con los jugadores estaba todo muy englombado si ese fue fue prolongar la agonía y dentro de esa prolongar la agonía así como te dije lo de San Lorenzo 4 en Nus 3 que fue la salida de Poblete ese día fue San Lorenzo fue el único equipo de Argentina que dejó jugar al chileno libre el chileno hizo lo que quiso ese día el 5% después se retiró después no jugó mal pero y si no estuvo acostumbrado en su vida tocó tantas veces la pelota después de ese partido se retiró Tony Kroos bueno bueno ahora a modo de cierre vamos a hacer algún un brinde para y el tuyo el mío el peor fueron varios que se yo el ES de Racing fue un desastre me acuerdo que a mí a mí me afectó mucho es una boludez esto porque tampoco jugó mal ese día San Lorenzo el empate con estudiantes yo estaba muy ilusionado con poder pelear el campeonato y era un partido bravo y lo abrimos con el gol ese de Pitón y después nos mancamos con bueno con la macana esa entre Colochini y Torrico tampoco tuvo una salida muy feliz pero ese a mí me pegó no por ser el peor el peor por ahí tenés razón vos con el de Racing el taller de Córdoba fue una lágrima los primeros 35 minutos del segundo tiempo contra Colón fueron deplorables hay pero pero bueno por ahí me quedo con ese ahora voy a decir yo me voy a despedir con dos porque vos fuiste a los con dos rubros vos fuiste a los formales yo lo clásico bueno no a mí lo clásico no me gusta lo clásico vamos con eso decime cuál fue el dolor de ojos del 2020 con qué te dolieron más los ojos del 2020 tenés para elegir porque dolieron los ojos bastante tenemos que ser socios de no sé se puede decir marcas acá o te lo voltean el video no creo que se puede mientras no nos pague no estamos haciendo ninguna promoción de nada ojalá que caigan las marcas idate soy socio activo de rolito cada partido de San Lorenzo me ponía dos uno en cada ojo bueno decime cuál es el dolor de ojos del 2020 para vos el dolor de ojos pará que tengo que pensar un poco el dolor de ojos yo te voy a decir el mío así mientras vos pensás a ver mi dolor de ojos fue ver jugar juntos a Cachilla Arias y Bergin mi vista no lo superó ¿cuándo jugaron juntos? no me acuerdo hay que poner un semáforo en el medio hay que poner un semáforo en el medio porque si no se matan a patada entre ellos no me acuerdo qué partido qué partido jugaron juntos últimamente sí ah tenés razón claro cuando jugamos es verdad es verdad el 0 a 0 que ya estábamos clasificados ese lo miré lo miré de reojo esperando el sorteo pero pero tenés razón está bien para mí por ahí el dolor de ojos fue no sé si un dolor de ojos pero una cuestión que no se podía hacer era esto que estábamos hablando de haber mantenido a Monarris cuando estaba claro que no daba para más y vos marcaste el partido contra Racing y eso tener que ir a la cancha ya abatido porque vos sabés que te van a te van a boletear como terminó pasando me parece que eso y aparte que es un error que se repite en el tiempo si repasamos los últimos ciclos de entrenadores de San Lorenzo la mayoría estaban agotados bastante antes del punto final pasó con el Pampa Viaggio pasó con con Aguirre mimo con Piz y con Almirón y creo que nombré a todos pero bueno por ahí el dolor de ojos fue haber tenido tanto tiempo sentado en el banco a Monarris espero que no te moleste porque son colegas pero bueno no, no yo soy hinchazado en eso como me dijeron el otro día soy ex 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 ¿cómo te calentás en Twitter? por favor recibo todo lo que dicen y como soy ex ya no yo soy periodista encha de San Lorenzo lo otro lo uso lo utilizo para quizás ver distintas cosas que me ofrecen mis mis ex así que y la última de mi parte en Twitter se dice mucho es grande la familia sugrana sí es una es una muletilla para se usa para justificar algunas cuestiones medio insólitas también o verosímiles bueno acá vamos a dar el premio grande la familia sugrana 2020 yo te voy a decir el mismo como recién así pensás y tenemos tenemos que en pandemia trajimos tres refuerzos que no fueron refuerzos fueron incorporaciones y que ninguno de los tres juega dos están por ir y el otro esperemos que se vaya vino Herrera se fueron tres meses Monetti jugó no lo compraron se fue seis meses volvió para ser suplente de Torrico y por la lesión de Torrico hoy es el titular o sea despreció un montón de tiempo pero tenemos arquero arquero para rato si Dios quiere salvo que lo busquen de afuera y haya algo de platita y después lo de Piatti lo de Piatti es que lo esperamos cinco años vino tres meses bueno son más tres meses digo tres meses de juego se va como si no hubiese venido y perdimos un juvenil en la negociación es grande la familia suprana es grande la familia suprana bueno yo ya que vos hablaste de de Twitter yo se la voy a atribuir a esto viste que hace un tiempo era acordate como estábamos en 2012 que tanto daño nos hizo o sea pelotudé que cuando uno puteaba en Twitter porque era era difícil pelearse en Twitter en 2016 o 2017 marcar errores que ya se veían venir y ahí te decían acordate como estábamos en 2012 no puedes decir más nada a partir de eso y ahora algunos me dijeron últimamente que cuando marqué los mercados de pases y cómo estábamos ahora lo peor que nos pasó es ganar la Copa Libertadores no sean pelotudos cómo es lo peor que nos pasó es lo mejor que nos pasó no vamos a tener nada igual deportivamente por suerte la tenemos porque no puedo creer cómo tardamos tanto en ganarla y yo realmente redimensioné la importancia que tiene una vez que la veo ahí me la compré el adornito y lo veo todos los días así que ese premio para mí como diciendo que lo malo llegó por relajarse por eso iba a ser mucho peor si no ganamos la Copa Libertadores y decimos vamos a seguir siendo vírgenes así que gracias a Dios no lo quiero leer más eso es grande la familia como decís Mariano bueno por un 20-21 con San Lorenzo Campeón acomodé el lugar acomodé el lugar acá estoy ¿qué es eso? yo soy yo soy muy ordinario para la bebida alcohólica es clericofis sos un ordinario ya está lo tuve que decir lo hago con un minito un tito muy bien no pero el clérigo es dulce es dulce como yo cuando no cuando pase todo este quilombo hacemos algo en persona sí señor muy bien bueno un gustazo un abrazo grande y que se nos dé que se nos dé un título y ojalá hagamos las cosas bien de verdad en 2021 felicidades por la voz para tu familia para todos los hinchas de San Lorenzo sepan que este especial del fin de año va a estar en los dos canales en simultáneo y y yo agradecer a toda la gente que nos sigue tanto a vos como a mí porque de la nada vos tenés casi 4.000 seguidores y yo 1.700 siendo dos simples hinchas así que este este brindin también es para todos los hinchas de San Lorenzo y ojalá que el 2021 sea mucho mejor que el 2020 muchas gracias para todos felicidades abrazo